Saludos amigos de esta gran alianza de comunicación entre Televisión Olmeca, Notisur, RBC Internacional, la plataforma Énfasis en el Estado de México, Guao TV y Lor Molecula Oficial, pues este video tiene el interés o la intención de hacer una aclaración. Quiero aclarar que Alejandra del Moral, sin mi consentimiento, usa mi fotografía en Ciudad Nexahualcóyotl, en La Perla, en la Colonia del Sol, en muchísimas colonias que conforman el Estado de México y esta información ha llegado a otras partes del Estado de México en donde me han dicho que si yo apoyo a Alejandra del Moral. Yo quiero comentarles que es negativo. Esta fotografía fue sacada el año pasado cuando ella, al término de presentar su exposición ante la Glosa del Estado de México, al salir le digo que me explique por qué es la inversión de más de 50 millones de pesos de donde salió de algunos espectaculares en una revista, a lo cual ella me solicita que nos tomemos una fotografía, accedo a asomarnos en esa fotografía como caballero que soy y esperando que me contestara una vez de la fotografía. Nos sacamos la fotografía y se retira y no me contesta a mi pregunta. Secretaria, secretaria. ¿Tengo una foto con usted? Ah, qué bueno. ¿Ves una foto, por favor? ¿Una foto? ¿Ven? Oiga, va a renunciar usted, va a renunciar. ¿A qué le compromete el legado del gobernador? Nada más, secretaria va a renunciar. Y esa fotografía ahora es utilizada por un grupo de mototaxis, creo que son irregulares, que utilizan lonas con la imagen de ella y la imagen, la mía, con fines políticos, porque, como saben, pues ella ya es la banderada del PRI para buscar la gubernatura en el Estado de México. En las lonas se lee Lor Molecula con Ale, Jandra del Moral o AMLO con Alejandra del Moral. Pues yo quiero decirle, pues que así como Mario Delgado, el pasado 5 de enero, pues ya levantó una denuncia en el Instituto Electoral del Estado de México. Yo también quiero levantar esa denuncia, pues ante, ya sea ante Morena, ante el Instituto Electoral del Estado de México, o bien estoy solicitando una audiencia con Adolfo Cerquera. Él es el presidente del municipio de Ciudad Nexagua, Alcoyo. Le pido atentamente me pueda recibir para que podamos o él pueda solicitarle a este grupo de mototaxis que retire las lonas que tienen sus unidades. Entiendo que son más de 200 unidades que circulan en toda Ciudad Nexagua, Alcoyo, y en donde dan esta información falsa, porque yo no tengo ningún apoyo para con Alejandra del Moral. Amigos, pues por eso reitero, solicito, le he pedido a Roberto Pérez, que es el director de comunicación, que le transmita mi interés a Adolfo Cerquera, que me reciba para dialogar sobre este tema. Así como también buscaré, pues a Mario Delgado para explicarle y a través de este medio, a través de las benditas redes sociales, pues hago esta aclaración que, sin mi consentimiento, Alejandra del Moral está utilizando, pues mi fotografía, mi imagen, para sus fines políticos. Además de que, bueno, pues en un viaje que hice a Chalma, me pude, pude constatar que ahora Alejandra del Moral, luego de la investigación que hicimos en mi página, Lord Molecula Oficial, sobre espectaculares ahora, pues se tiene nuevamente una nueva campaña de espectaculares ahora con la revista Mundo Ejecutivo. Y habremos de preguntarle, pues de dónde están saliendo los recursos para tanta publicidad política que está haciendo la candidata del PRI a la gubernatura por el Estado de México. Pues amigos, este video es con ese motivo, para desmentir el que yo esté apoyando a Alejandra del Moral. Y bueno, les estaré informando que me dice el INE del Estado de México, o bien que me dice Adolfo Cerqueda, o en su caso, Mario Delgado. Amigos, pues sirva este video para aclarar las cosas y dejar bien claro que yo no apoyo a la señora Alejandra del Moral. Bueno, pues aquí, hasta aquí, esta aclaración y espero verlos pronto. Gracias por la atención y gracias por su confianza y respaldo. Me despido con la frase que ya conocen, el que obra bien, bien le va. Amigos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.